Enchiladas verdes de pollo. Ingredientes. 12 tortillas de maíz. 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas. 1 taza de queso fresco desmenuzado. 1 cebolla blanca picada. 2 dientes de ajo picados. 1 kilo de tomatillos verdes. 2 chiles verdes. 1 manojo de cilantro fresco. Sal y pimienta al gusto. Aceite de cocina. Instrucciones. Para la salsa verde, cuece los tomatillos y los chiles en agua hirviendo hasta que estén suaves. Luego, licúa los tomatillos, los chiles, el cilantro, la cebolla y el ajo hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega sal y pimienta al gusto. Calienta las tortillas en un comal o sartén y rellénalas con el pollo desmenuzado y una pizca de queso fresco. Enróllalas y colócalas en un refractario. Vierte la salsa verde sobre las enchiladas y espolvorea queso fresco adicional encima. Hornea las enchiladas a 180 grados durante unos 20 minutos o hasta que el queso esté derretido y ligeramente dorado. Sirve las enchiladas calientes y decora con un poco de cilantro fresco. Puedes acompañarlas con arroz, frijoles refritos y aguacate para una experiencia verdaderamente auténtica. Estas enchiladas verdes son una explosión de sabor y una opción perfecta para compartir con amigos y familiares. Las enchiladas verdes son un plato icónico de la cocina mexicana que puede ser disfrutado en cualquier ocasión, ya sea para una comida familiar o una reunión entre amigos. La combinación de los ingredientes frescos, el pollo tierno y la salsa ligeramente picante crea una experiencia culinaria inolvidable que te transportará a los sabores auténticos de México. La preparación de las enchiladas verdes es relativamente sencilla y no requiere de habilidades culinarias avanzadas. Con ingredientes fáciles de encontrar y un proceso simple, este plato puede ser una excelente adición a tu repertorio de recetas. Además, la versatilidad de este plato te permite adaptarlo según tus preferencias personales, añadiendo ingredientes adicionales o ajustando el nivel de picante de la salsa según tu gusto. Espero que esta receta de enchiladas verdes te inspire a explorar la riqueza de la cocina mexicana y a disfrutar de los sabores únicos y auténticos que este país tiene para ofrecer. Atrévete a probar esta receta en tu cocina y comparte la deliciosa experiencia con tus seres queridos. La base de las enchiladas verdes consiste en tortillas de maíz suaves y flexibles, rellenas de pollo desmenuzado y cubiertas con una exquisita salsa verde hecha a base de tomatillos, chiles verdes y especias aromáticas. Este plato se puede complementar con una variedad de ingredientes adicionales, como crema agria, queso fresco desmenuzado, cebolla picada y cilantro fresco, que realzan aún más su sabor y textura. El proceso de preparación implica cocer los tomates verdes y los chiles, luego mezclarlos con otras especias para crear la salsa verde característica. El pollo se cocina con cebolla y ajo para aportar sabores adicionales, luego se envuelve en las tortillas de maíz y se cubre generosamente con la salsa. Después de un tiempo en el horno para permitir que los sabores se mezclen, las enchiladas verdes están listas para servir y deleitar a tus comensales. Este plato es perfecto para aquellos que desean experimentar con la cocina mexicana y disfrutar de una comida llena de sabores auténticos y reconfortantes. Prepáralo para tu próxima cena y sorprende a tus amigos y familiares con un festín que los transportará directamente a los vibrantes y deliciosos sabores de México. Las enchiladas verdes son un plato clásico y popular en la gastronomía mexicana, conocidas por su equilibrio entre lo picante y lo fresco, así como su versatilidad para adaptarse a los gustos individuales. Esta receta permite una interpretación creativa, ofreciendo la posibilidad de ajustar el nivel de especias y la consistencia de la salsa según la preferencia de cada uno. El aroma del cilantro recién picado y el queso fresco complementan la suavidad del pollo y la textura ligeramente crujiente de las tortillas calentadas. Además, las enchiladas verdes son un plato ideal para reuniones y cenas familiares, ya que se pueden preparar con antelación y hornear justo antes de servir, lo que ahorra tiempo y reduce el estrés al momento de la comida. Este platillo es una manera maravillosa de explorar y disfrutar de la rica herencia culinaria de México. La combinación de ingredientes frescos y auténticos sabores mexicanos hace de las enchiladas verdes una opción deliciosa y reconfortante para satisfacer a los paladares más exigentes. Sorprende a tus seres queridos con este manjar en tu próxima reunión y disfruten juntos de una experiencia gastronómica inolvidable.